Hola, ¿cómo ha ido el viaje? Muy bien, estamos aquí en Sri Lanka disfrutando un montón de estos paisajes. Es muy distinto a lo que conocemos, pero nos está encantando. Ahora estamos en Ela y esto es como la bungla, unas montañas y una vegetación que nos encanta. Además, hemos estado en un hotel muy bonito, en las montañas, y lo hemos disfrutado un montón. La verdad es que hemos tenido un conductor de primera que se llama Annalinda, gracias a la agencia de viajes Eden que nos organizó el viaje y está siendo maravilloso. Conduce súper bien, con mucha paciencia, que aquí es necesario. Es muy simpático y nos sentimos muy acogidos aquí en Sri Lanka. La verdad es que es todo muy fácil, nos sentimos muy protegidos, muy bien atendidos y recomendamos a todo el mundo que venga a visitar. Y es verdad que con lo del COVID el turismo ha disminuido, pero creo que va a empezar a mejorar porque todo está mejor y recomendamos venir aquí a visitarlo. A nosotros nos han tratado muy bien, nos han organizado un viaje espectacular, visitando un montón de cosas que nos han encantado, la Rueca de Odeón, y luego buscándonos unos hoteles también preciosos en los que hemos podido descansar, hemos podido seguir disfrutando del paisaje de Sri Lanka. Así que vamos, un 10 a la organización, nos tienen muy bien cuidados, es muy fácil hablar con ellos y los recomendar. ¡Viva Sri Lanka!